TORO MATA TORO MATA Y TORO MATA TORO MATA TORO MATA TORO VIEJO SE MURIÓ MAÑANA COMEMOS CARNE TORO MATA TORO MATA TORO VIEJO SE MURIÓ MAÑANA COMEMOS CARNE TORO MATA TORO MATA TORO MATA la colón no le bendite acere y chidiane y succe toro mata, toro toro dorita toro mata y toro mata toro mata, robaderos y toro mata toro toro dorita toro mata y toro mata toro mata, robaderos y toro mata toro toro dorita Ay, la ponte, ponte, ay la ponte, ponte, ay la ponte, ponte. Ay, la ponte, ponte, andame y dímelo, ay la ponte, ponte, que no te metas conmigo, mira que yo soy de aquí. Porque yo soy el que a ti te gusta, mira yo soy el que te arrebata Todo mata, todo mata, todo mata Todo mata, todo mata, todo mata Y esta es guan guanco, y no las mismas vainas que se tienen en dembow We switchin' up the club, we switchin' up the club We switchin' esta piñacherico con mi manco Y sencillo metiendo de la timba, un club Susaca loco, ella le queda aquí, llego chanco, D-L-G ¡Oh! Todo mata, todo mata, todo mata ¡Oh! Todo mata, todo mata, todo mata ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! Que tono, 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 hay que tono y tono Dímelo Diego Tono mata 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 Yeah, cause DLG's legendary, baby